Y justo cuando son las 12.30 minutos en la capital del estado, me voy a enlazar hasta la Ciudad de México con Johnny Sigal, que como siempre me da un gusto enorme recibirte. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás, hermano? El gusto es mío. Me encanta hablar con ustedes y gracias por el apoyo. Aquí contentísimo, pues, haciendo un espacito en las frases para conversar con ustedes. Gracias, de verdad, por hacer ese espacio. Sé que estás en el CFAQ, que estás ahí en un taller donde están varios de tus excompañeros. Y bueno, lo interesante aquí siempre, Johnny, es que tienes una cantidad de fans que yo digo, es que si yo pregunto lo que yo quiera preguntar, las fans me van a reclamar y me van a linchar en Twitter. Entonces prefiero que decirte las preguntas que ellas quieren hacerte, ¿te parece? Me parece. Porque, la verdad, aparte, ¿quién te conoce mejor que las fans, Johnny? Sí, por supuesto. De verdad que eso es una bendición. Gracias a Dios. Yo no sé este fenómeno que ha sido las redes sociales y además, pues, el cariño de todas ellas. Y es la única manera, yo creo, de mantener como en contacto, ¿no? Como que es la relación directamente entre el fan y el artista. Y me parece increíble todo lo que se ha hecho y, pues, ellas son una belleza todas y son las que me han ayudado a lograr muchas cosas. Y que estén por ahí por mucho tiempo y, pues, se sigan multiplicando. Exacto. Hay muchas preguntas que se repiten. Entonces, bueno, te voy a leer solamente una de ellas. Por ejemplo, Ani Contreras pregunta, ¿a qué se debe que TV Azteca no te ha apoyado con la reedición y distribución de tu disco? Bueno, yo no quisiera hacerme como responsable decir que no me han apoyado, sino que simplemente ha sido un trabajo un poquito difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Porque, por más que sea mi disco, ya tiene un tiempito que salió en mi país, en Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, siempre se ha tratado como de plantear qué conviene mejor, si grabar unos temas nuevos o hacer una reedición del disco con temas nuevos o hacer un disco totalmente nuevo. Entonces, se han tardado bastante en esto, al igual que con lo que es la parte de la distribución, ¿no? Y como hay unos asuntitos también de una antigua disquera que había anteriormente, entonces, pues, es un asunto de soldados derechos y cosas así. Entonces, se ha complicado un poco la reedición, ¿no? No, pero todavía estamos en eso y ya pronto, si Dios quiere, vamos a tener ya una respuesta definitiva, bien sea que va a haber una reedición de mi disco o que voy a salir, si no es con un disco nuevo, va a ser con un EP. Para la gente, lo que no sabe qué es un EP es, digamos, como hacer la mitad de un disco que no sale físico, pero se vende en lugares como iTunes, se distribuye y pues funciona muy bien para empezar a hacer promoción de nuevo en la radio con nuevos temas. Claro, ¿tu relación con TV Azteca es sólida, Johnny? ¿Es, digamos, están en muy buenos términos o de alguna forma te tienes que mover por ti y por ti nada más? Mira, te cuento que hasta ahora ellos me han apoyado, pero siempre considero que pudo haber sido mucho mejor el apoyo. No es que me queje, pero definitivamente creo que son tantas personas a las que llevan que de repente pierden cierto interés en enfocarse en uno solo. Por supuesto, uno como artista siempre está tratando de buscar cosas por todos lados para tratar de no quedarte esperando solamente por ellos, ¿no? Como ellos son los que mueven mi carrera, pues también uno trata de buscar cosas paralelas donde ellos también estén involucrados para no parar de hacer cosas, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría tener mucho más apoyo, sobre todo a nivel, bueno, ya es un apoyo muy grande estar becado en el Cefat, ya es una oportunidad bastante grande, pero digamos que me gustaría tener más apoyo a nivel de música, ¿no? Porque la actuación pues está ahí y es algo que nos va a llenar a nosotros y que nunca está de más y está súper positivo, porque a lo mejor uno entra en una novela o participas en algo relacionado con la televisión y pues eso te ayuda a tener mucho más exposición. Bueno, pues no es nuevo para nadie que mi mundo y mi esencia es de músico, es de cantante, entonces necesito reforzar un poco más esto. Daniela Romero pregunta que si tienes pensado hacer alguna presentación en tu tierra en Venezuela. Oye, no sabes cuánto me encanta hacerlo, estoy súper pendiente, siempre como en contacto con productoras, saber de qué manera se puede uno ir para allá, todo esto. Lo que pasa es que también el hecho de estar estudiando no me permite mucho tomar unos días libres, ¿no? Entonces, estamos en convenciones, pero yo siempre estoy muy abierto, siempre le digo a la gente que me siga por el Facebook, por el Twitter, que siempre estamos ahí al pendiente para devolver esas llamadas, que si hay algún empresario venezolano que esté interesado en contratarme, pues bienvenido sea. A veces piensan que es que uno no quiere estar ahí o no quiere ir o que no quiere ir a presentarte, pero hay otro, hay que informarles simplemente que no es que uno se vaya a presentar, sino que es la gente, son los fans y son las productoras quienes lo contratan a uno. Quisiera yo hacer un concierto por hacerlo, pero en este momento pues se me dificulta un poco por el tiempo, pero siempre está abierta la posibilidad en lo que cualquier productor o productora se comunique conmigo, pues aquí estamos pendientes. O sea, mi país estaba de primero siempre y ahí nací y ahí me crié y ahí empecé mi carrera, así que espero poder estar ahí nuevamente próximo. Muchos tienen la duda de que si tienes manager. Mira, en este momento no cuento con un manager personal, estoy en eso, lo estoy buscando, porque desde el momento que yo entré a la academia, pues mi contrato pasó a ser 100% de Azteca, ¿no? Hay una compañía interna dentro de Azteca que se encarga del manejo de los artistas cantantes que salgan de la academia, ¿no? Pero sí se está buscando porque está la posibilidad de hacer cosas en sociedad, ¿no? Yo lo estoy necesitando en este momento, como te decía anteriormente, para poder multiplicar la cantidad de shows, para poder multiplicar las actividades y las promociones y todo esto. Dicen aquí que si piensas montar la obra de teatro Jesucristo Superestrella en México. Bueno, ¿sabes qué? Se me adelantaron, pero hace poco pues ya se asignó un casting nuevo para montar la obra. Tengo entendido, no sé exactamente cuál es la compañía que la traen y cuándo comienza, pero sí van a montar la obra en México y creo que es con una persona, un ex cantante que salió de Operación Triunfo. Sí, Mauricio Martínez, que de hecho mañana va a estar con nosotros, está en Monterrey, ¿no? Buenísimo. Bueno, será por una próxima oportunidad o cualquier otra obra que venga próximamente porque me encantan los musicales, por supuesto. Aquí preguntan cómo te fue en tu reunión en Panamá. Me fue muy bien. Lo que pasa es que lo de Panamá era un asunto, digamos, más personal que profesional, ¿no? Ok, porque de ahí tenía... ¿Tú sabes que las fans saben todo de ti? Sí, saben todo, siguen todo, están súper pendientes. Yo sé, hay veces que uno pestañea y no te das cuenta y ya sacaron una foto pestañeando y preguntan, ¿y cómo va el susito que tienes en el ojo? Ya, sí. Pero están súper pendientes. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Te preguntan desde Costa Rica. Son muchas cosas las que extraño, o sea, comenzando por mi gente, ¿no? Mis más allegados, mi familia, mis amigos con los que crecí desde pequeño, porque todavía mantengo, gracias a Dios, a esos amigos que haces en la escuela, desde que eres pequeñito, que tienes 8 o 10 años, los extraño mucho. Extraño mi comida, extraño la arepa, la cachapa, la buena comida también ahí, que me encanta. Las playas. Aquí en México hay unas playas preciosas, pero en Venezuela hay unas playas también increíbles. Digamos que son distintas, pero me hacen muchísima falta. Y pues nada, sobre todo los buenos momentos, ¿no? Eso es lo que uno recuerda de la niñez, de la universidad, del colegio, de los comienzos también a nivel musical. Esas son las cosas que extraño. Me encantaría pues que mi país pudiera seguir surgiendo y salir de ese letargo en el que va a estar un poquito hundido en ciertas cosas, ¿no? Pero yo sé que somos gente fuerte y pues en mi caso siempre le digo a la gente que el artista debe ser universal, ¿no? Yo vengo con marca de Venezuela, pero me considero un artista, una persona universal. Aquí preguntan en qué, si se ha afectado en tu relación con Esmeralda y en tu profesión los problemas con su papá y el acoso de la prensa. Mira, este, son temas en los que no me gusta ahondar mucho, pero definitivamente, claro que afectan, ¿no? Afectan a nivel, este, por supuesto de la tranquilidad que puedes tener mentalmente incluso a nivel de profesión porque te gustaría estar concentrado en una sola cosa y pues hay otras que te mueven un poquito y te distraen o te preocupan. Pero yo creo que simplemente a veces Dios te pone las cosas de esa manera por alguna razón y mientras que tú tengas los pies en la tierra y como yo siempre digo, el que no la debe no la teme, si no estás haciendo nada malo, si todo está saliendo bien, si una relación súper rosa, súper tranquila, súper linda, y pues se dio esta oportunidad y existe esto, pues simplemente hay que tratar de respetarlo y tratar de lidiar con eso. Yo no puedo cambiar la mentalidad y ni pretendo hacerlo, pero tampoco voy a abandonar lo que quiero, ¿no? Entonces, este, sí ha pegado un poquito porque a veces te desconcentras de lo que realmente quieres hacer, que es hacer música, que es tener una relación linda y normal, este, pero bueno, son partes de los sacrificios que se dan cuando uno escoge ser artista. Aquí hay dos preguntas que podrían ir muy de la mano. Preguntan que si vas a hacer un disco homenaje, ¿a quién lo harías en algún momento? ¿A quién admiras? Y también, ¿qué música traes en tu iPod? Mira, ¿sabes qué? Me gustaría siempre he pensado que en algún momento me encantaría hacer un disco de nuevas versiones de cantantes y compositores venezolanos que fueron muy fuertes en su época. O sea, cantantes venezolanos que han marcado pauta incluso a nivel mundial, como Frank Quintero, como Franco De Vita, como Ricardo Montaner, pero hacer nuevas versiones de estas baladas espectaculares que existían también, me encantaría hacer eso. Pues soy fanático también de Luis Miguel, pero Luis Miguel está muy joven todavía y todavía le cae muchos años, así que no puedo hacer un... Es muy difícil hacer una... Un homenaje. Digamos, un disco homenaje a alguien que canta de esa manera, ¿no? Pero sí, sí me gustaría... Y hay otras cosas que me gustaría hacer, no sé si exactamente homenaje, pero si tuviese la oportunidad de hacer un disco de versiones o temas originales, pero un disco sinfónico, pues yo creo que es en mi sueño. Tuve la oportunidad en Jesucristo Superestrella de cantar sinfónica por un montón de veces y me quedé como con ese gusanito de querer cantar con una sinfónica y grabar un disco con sinfónica sería increíble. Aquí preguntan también, ¿cuál es tu amor platónico? Y quedó presente lo del iPod. Amor platónico ya no existe, porque el amor ya lo tengo, gracias a Dios. Pero yo creo que hace unos cuantos meses o años pasaron por cintas, ¿no? Me gustaba una modelo alemana que se llamaba Heidi Klum, después había otra actriz, había una modelo venezolana que hoy en día es muy amiga y que me gustaba cuando era muy pequeño, que estaba muy linda, que se llama Noreli Rodríguez también, que tengo muchísimo aprecio. Pero, ¿sabes? No sé, no va creciendo y siempre van cambiando como que los gustos. Pero ahora conseguí una mujer espectacular, preciosa, hermosa, a quien admiro, a quien adoro, a quien quiero y por los momentos ese es mi amor, que no es platónico, sino real, gracias a Dios. Perfecto. ¿Y cuáles serían, de alguna manera, tus tres momentos más importantes en tu vida? Nos lo preguntan. Wow. Eso está difícil, porque he tenido momentos muy impactantes y muy difíciles y muy buenos, ¿no? Uno de los momentos más, de repente, más felices de mi vida fue cuando se me dio la oportunidad de grabar el disco en Estados Unidos. Apareció un inversionista muy importante y, pues, era mi sueño hacer un disco internacional, que saliera desde afuera para el resto del mundo, todas esas cosas. Cuando eso se aprobó fue, bueno, una alegría increíble. Creo que otra cosa fue, digamos, cuando me gradué de la universidad, me costó tanto, no por lo difícil, sino porque yo no sabía si yo tenía que estar estudiando o cantando. Entonces yo luchaba mucho con eso e incluso me cambié de carrera otra vez. Y, pues, cuando saqué mi carrera, pues, me sentí muy contento porque hice ese logro, no por presión de nadie, sino porque yo necesitaba tenerlo, ¿no? Y otro momento, sí, quizás que me haya como impactado también puede ser la muerte de un compañero mío hace más o menos un par de años, un año y medio. Un compañero mío bastante cercano, pero una muerte un poco distinta a la que uno se espera, ¿no? Y en un momento que uno no se lo espera. O sea, este, pero muchas cosas, hay cosas que me han dado mucha felicidad, gracias a Dios, y, pues, esas te las dejo ahí porque muchas tengo que ponerme a recordar. Por supuesto. Como siempre, Johnny, lo que se intenta en esta entrevista es que los fans queden contentos, que los fans, a quienes, obviamente, los periodistas nos debemos, somos el vínculo entre ustedes, obviamente quede satisfecho con esta entrevista. Claro que sí. Y, pues, se decía, mejor esperamos que pronto te pegamos en telenovela, que el lanzamiento del disco, que todo lo mejor venga, ¿eh? Mil gracias, amigos. Dios quiera que sea así. Y, por supuesto, a todas las fans que están escuchando ahorita, les mando un beso y un abrazo gigante. Sigan escuchando la radio, sigan apoyándonos, porque hoy en día, simplemente, eso es lo que se necesita, el contacto directamente entre el artista, entre la radio, entre el medio, y que sean cosas buena onda, ¿no? Siempre, siempre con la mejor vibra, siempre positivismo, con los pies en la tierra, porque yo creo que cuando uno va de la mano con el fan, se logran cosas muy importantes. Y, gracias a Dios, he tenido la suerte de contar con un fan que valen muchísimo. Y, pues, ahora, con el apoyo de ustedes, que como medio también son increíbles para mostrarnos hacia el público. Así que, pues, yo también les agradezco muchísimo el rato y, bueno, espero que se repita próximamente. No, tú sabes que esta es tu casa, que este siempre va a ser tu espacio. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, amigos. Saludos. Pásenla bien. Gracias, Johnny. Ahí está, Johnny Seagal. Ahí quedaron sus preguntas resueltas, gran parte. Algunas nos quedaron, obviamente, pendientes, pero son las preguntas que la gente le quería hacer a Johnny Seagal, ex-académico, y que además pronto lo vamos a ver. Yo sé que lo vamos a ver con un nuevo disco y con una telenovela. Son las 12.46, nos vamos a un corte, pero regresamos. Son las 12.46, nos vamos a un corte, pero regresamos.